Enciende un cigarrillo y brilla el rojo Como los autos en la oscuridad Salvasos de la vida sobre mis huesos No eres sincero, nunca dices la verdad Sobre el asfalto mojado, una luna afilada Se refleja con las estrellas Siento mi alma vacía y descubro las marcas Que tu adiós ha dejado en ella En canilla baja el viento bate en la cara Y mis ruedas pegadas a la línea blanca En la carretera Los ojos como dos gotas de vidrio Tú no eres como yo te imaginaba Un sailor pisa, bruja y se adelanta Pero por qué me haces sufrir así, Dios mío Árboles rodean mi auto, rectos como barrotes Escapo, piso acelerando En la radio escucho rabios, un rock and roll apurado Retumándome sin descanso Un dolor cual rayo del fuego rojo Tengo de este amor que yo no soporto, no soporto Más quiero irme, vida No sé hacia dónde Pero quiero irme, vida No, no me engaño Yo no pierdo tanto Pues nunca fuiste mío Quiero irme, vida Quiero irme, vida Dejar tus ojos Tirando al vacío Y así como en un duelo Con sal de pasos Y tirar al fin Del gatillo Y así como en un duelo Dime qué pasó ¿Qué te han hecho? Dime qué ocurrió Que yo no sé Pues todo ha terminado Como restos en un lecho Y esos niños Que una vez solíamos ser No lo somos más Solo intercambiamos dos palabras Con esto nuestra vida quedó atrás Te besaba mientras tú llorabas Y ahora que sufro y lloro Tienes de besar Voy a dibujar nuestra cara Y una nueva mirada Nacerá desde mis pupilas Y mañana por la mañana Saltaré de la cama Liberada de tus heridas Nadie notará bajo el traje nuevo Que mi corazón Que mi corazón ya no bate Muero, muero, muero Quiero irme, vida Hasta en el infierno Habrá alguien que quiera Hacer mi compañía Quiero irme, vida Quiero irme, vida De ti que gota a gota Exprimes mi alma Y con lo que me dejas Me iré, me repondré Me marcharé Rehacer mi vida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil